bueno estamos con roberto roberto cómo estás bien muy bien muy contento con fran también acompañándonos bueno roberto tenemos esta casa de 30 metros cuadrados atrás tuyo recién recién descargada contame cómo comenzó este proyecto como nos conociste los conocí por las redes sociales no sé si fue facebook o instagram y siempre me gustó este tipo de construcción y en realidad lo quería hacer yo pero como ustedes me lo hacían y me lo entregaban directamente este terminado todo terminado entonces preferí que lo hicieran así no trabajaba si el mantenimiento más que nada entiendo de construcción pero no lo ejerzo no lo hago pero si lo que es construcción en seco si lo hago bueno y vos en este terreno estás hace tiempo y lo que tiene de especial más allá de que hayas elegido el contenedor es que esto lo estás juntando con una construcción tradicional al mismo tiempo claro el terreno lo tengo de 2008 bueno una parte de una fracción que la tomé para hacer este mi casa en realidad el proyecto era el container después del container venía la parte adicional de atrás pero como el container tardó un poco en ese sentido entonces pudimos empezar a construir como para mudarme porque la orgía energía mudarme entonces me puse a construir eso y bueno ya que está seguí construyendo más hasta que venga el container que llegó y ahora que lo viste qué tal que te parece me gusta así sí sí me gusta lo que quería era mi sueño como te dije hoy yo creo que de acá en adelante me parece que es como que es otra etapa de mi vida un punto de parte exactamente creo que es un punto de partida para mejor para muchas cosas muchos proyectos bueno realmente me alegro vos me contabas que que veía la mañana te habían mandado imágenes de que ya se estaba cargando y que era muy emocionante todo esto y yo cada vez que veo una entrega y veo estas estas cuestiones que hasta que uno no lo ve o no lo tiene frente a sus ojos es es muy es muy especial la sensación vos habías ido a visitar fábrica en algún momento o sí sí fue una vez a visitarlo pero me emocionaba si me gustó mucho pero no pude apreciar porque estaba muy emocionado y es como que no ves nada después dije porque no sacó una foto no filmé pero me emocionaba mucho más el primer vídeo que me mandó el arquitecto y lloré creo que no sé tres horas porque la verdad una emoción terrible y esta mañana también me pasó lo mismo cuando me mandó la foto este la verdad que sí es porque hay muchas cosas detrás de esto me costó mucho cuesta mucho nada es fácil y bueno se te junta un montón de sensaciones pero está buenísimo que se pueda cumplir verdad si como dijiste hoy hasta que no estaba acá no estaba tranquilo esa ansiedad que tenía es terrible pero no ahora ya está como que se materializa el esfuerzo exactamente y llegó el día llegó el día que la verdad muy esperado si este día y se va a festejar con la familia se va a festejar si no hoy pero se va a festejar el fin de seguro este de estos días y vamos a comer un asado y mira acá ya en esta mesita yo creo que está para comer esto ya está ya se comieron igual varios pero vamos a continuar tenemos ovejitas cerca bueno qué qué pasa a partir de ahora qué hacer una una unión ahí y voy a continuar con la unión por algunas este más que nada para para tener un poco más alineado todo y voy a hacer un deck es el proyecto en la parte del frente quiero hacer un deck bien hecho este casi de punta a punta y hacer como un como un jardín de invierno en un sector en una punta de del container bueno ya lo veo ya lo estoy viendo pero si lo voy a encarar eso de a poquito para quedar espectacular y si si va a quedar muy lindo el día de mañana vas a tener construcción tradicional construcción con container de jardín de invierno va a ser toda una combinación de por supuesto que sí pero el día que esté el asado también si voy a construir un horno este para hacerle lo exactamente para hacerlo el lechón pero vos querés venir al final cuando ya está todo hecho venía a dar una mano también ahí llega mi hija que obviamente está más ansiosa que yo hola cómo estás ya te conocemos antes que llegues gracias bueno ya vas a pasar a verla que te parece afuera no vi nada bueno la verdad que nos pone contentos por ustedes gracias por confiar en nosotros y bueno de parte de todos los importe inner felicitaciones y bienvenidos gracias a disfrutar a disfrutar a disfrutar si vamos a verlo gracias Gracias por ver el video.